Y bueno, estamos aquí, era un nuevo video más de Yamitriash y bueno vamos a empezar a Canet Go, primero en práctica para acordarnos Vale, es la parte fácil, todo es la parte fácil, LOL Acá los altos son justitos pero no versos, justos, dejo la primera moneda, super fácil A ver, no está bien fácil, super fácil esto, ahí, ahí, que bien, esto es super fácil, esa parte es facilita así que Dale aquí, 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 ya, muy bien Aquí no, esa moneda es complicada, bien Dale aquí, aquí, bien Dale, aquí, aquí, aquí Dale aquí, 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 está bien 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 y ahora vamos a hacer así muy normal bueno ya no es fácil no pero en serio a la a a a a a a a a a muy a 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 perdió. ¡Bien! ¡Hermoso! A ver, a ver, vamos a repasar el momento. Ya pasamos a hacer partners, para contar que nos falta una monedita que es la segunda, la más fácil del esto, puede leer que es un poco complicada ahora vamos a pasar a un nivel que una vez me lo pasé a lo primero pero no se me va a pasar ¡Jumper! A primer partido ¡Oh, lag, lag, lag! cuando termine el práctico vale, vale hay que ver, solo un poco de temas de lag y el regreso y ahora ¡Jumper! práctico otra vez así que soy bien cabrón así que eh, da mucho lag ¿eh? para que quiera montar a la gente ya vuelve fail ¿es en serio? esta parte también es fácil ¡Ah! cabrón quizás el truco aquí está ahí viene esa parte más o menos complicada yo conseguí la primera moneda ¡Ah! esa parte bien bien complicada la primera bien, bien, bien quiero conseguir la moneda porque eso es complicado ¡Ah! me pasé la segunda me pasé la segunda moneda así que ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fail Red! así que aquí consigo la tercera obviamente así que ¿dónde está? ¿dónde está? verga aquí está, aquí está pero ¿pero qué? espérale ¡aquí está! la segunda me la he pasado pero bueno ¡Lol! otra vez aquí volvemos ¡Uy! salto de tres salto de tres ya está salto de dos bien justos dos justitos ahí, ahí ¡Ah! menos vale bien no me gustó casi nada pero bueno así está todo vamos a ponerle la kiss ahora vamos a ponerle un poco la aquí me va estoy muriendo un poco ¿eh? ya volví a la primera moneda por ahora así que lo único que quede pasar no me estará estresándome todo el rato haciendo la primera ¡Uuuuh! ¡Primera! bueno ya me olvidé del truco así que vale esa facilito bien fácil eso también ¡Uy! 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 ¡Mero! Vale, y para abajo ¿Otra vez? No sé qué está pasando O sea Jumper sin nivel bien complicado Bueno, esa parte facilita O sea, me lo puedo mirar con cualquier aspecto Y... Vamos por aquí Vamos por aquí ¡Uf! ¡Uf! Dale, por aquí, por aquí Está bien, cabrón Así, dale, dale ¡Uf! 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 ¡Uf No Por favor ¿Qué puede ser? Ya a punto, pasamelo Ya, jatárnosla Así que Bueno, lo dejo por aquí Porque En serio Otra vez Como me pasa en el nivel Por la Jason Sansa Sansa, mi abriguito El nivel Por favor Es que Más seguido Varias fails Más seguido Varias fails Más un fail En el nivel Leigh number Otra vez Ha sido un fail Horrible Así que Bueno, lo dejo aquí Lo dejo aquí En el episodio de hoy Y de M3 Y bueno Like Comentario De lo que fará Escribense Hasta luego El nivel